Vivo en el municipio de Caldas, de formación socióloga, ama de casa también, madre de dos hijas. A veces uno no sabe ni cómo termina cada día, o a qué horas termina un día para iniciar el otro, porque es cumplir con las labores de la mamá que hace oficios en la casa, que escucha a las hijas, que también acompaña a hacer tareas, que va al colegio a asistir a reuniones de padres de familia y que tiene que salir también a ejercer su labor cotidiana también para el sustento de cada día. Entonces, son jornadas muy largas. Hace poco me gradué, entonces también tenía que sacar el tiempo para estudiar, pero creo que es en gran medida el reflejo de lo que es la condición de un porcentaje altísimo de mujeres. Y no todas tienen la posibilidad, sí que he tenido yo, de lograr sacar adelante una carrera. Muchas otras tienen que desempeñarse como amas de casa y también como amas de otras casas, porque tienen que ir a trabajar en labores domésticas en otros lugares. Otras son maquiladoras o su casa también es el taller. Entonces, ellas trabajan muchas más horas, no exigen el reconocimiento de esas horas extras, no exigen el reconocimiento de sus prestaciones sociales. Se les niega muchas veces la posibilidad de asistir a las reuniones de padres de familia y luego es la censura en el colegio. Entonces, para las mujeres eso termina siendo una carga muy grande. Entonces, ganamos menos, trabajamos más y eso ya es un asunto muy complicado. Lo más importante es que conozcan los derechos. Nadie defiende lo que no conoce. Y conocerlos es saber cómo hemos ido accediendo a ellos. Que nunca renuncien a buscar la felicidad. Esa es una de las peores renunces a las que podemos llegar. En relación a lo que es esa doble y triple jornada, la que tenemos que enfrentar las mujeres, invitarlas también a transformarse en ellas mismas, a tomar una posición clara en relación al lugar que ocupan dentro de la casa, que la labor de la casa deje de ser una carga que solo tiene que reposar sobre los hombros de las mujeres. Invitar a los hombres a avanzar también en ese sentido, porque no tiene lógica que nosotras hablemos un discurso completamente contrario al que ellos no van a entender, sino que ellos también ceden la posibilidad de que avancemos juntos en la construcción de una sociedad distinta.